Muy buenos días, bienvenidos a Las Vocales Radio, hoy es miércoles 16 de marzo del 2022 Me da muchísimo gusto saludarlos, esta mañana que ya no está tan fría, parece que ya la primavera nos da un adelanto, se deja sentir Gracias a usted que está sintonizando la red de Hidalgo Radio, en donde sea que usted me escuche, donde sea que usted se encuentre Gracias por estar esta mañana en sintonía de 11 estaciones que significan nuestro sistema Saludo con muchísimo gusto a Fer en los controles, Fer buen día, Romina Azorno, Lascano, Romy como estás, muy buen día Como estás Andrés, muy muy buenos días, pues muy contenta de estar aquí con ustedes en esta mañana que como bien dices, ya no es fría Ya no se siente tanto, buenos días Aldo, Fer estimado Dins Muy buenos días Aldo y su dron, Aldo Falcón como estás Que tal Andrés, Romina, Fernando, buen día a todos Ya se siente también el ambiente festivo Ya, 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 se siente que mañana cumplen las vocales 8 años de transmisiones ininterrumpidas Y bueno, gracias a todos ustedes por su preferencia ¿Qué le parece si iniciamos? Hoy es miércoles 16 de marzo del 2022 y las vocales radio ya están al aire Muchas gracias a quienes también nos visitan en www.vocalesonline.com.mx Nuestra página oficial, la página de las vocales, ahí usted va a encontrar entrevistas, reportajes, noticias, fotografías, videos, muchísimas Columnas de opinión, gracias por estar siempre cerca, siempre pendientes de www.vocalesonline.com.mx Y también me falta saludar a mis amigos de Familia C Los compañeros que nos anteceden en esta barra informativa Muy temprano con información del tema educativo Daniel Zárate Ramírez y todo su equipo Siempre muy temprano Pendientes de los temas que tienen que ver con el sector educativo Si usted se quiere poner en contacto con las vocales, si usted quiere estar cerca de nosotros Sugerirnos temas, hacernos alguna crítica Pedirnos que hagamos algún comentario ¿Cómo le pueden hacer a Aldo Falcón? Así es Andrés, lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online.com En Twitter nos encuentran como arrobalasvocalesradio En Instagram estamos como vocales-radio Y nuestro número de WhatsApp 771-711-0848 Muy bien, y nuestros números telefónicos aquí en cabina 771-711-1069 Y 771-711-0848 Son nuestras... Muchísimas gracias a todos ustedes Les repito por estar siempre atentos a este programa A las vocales-radio Puede vernos, puede seguirnos y revisar Todos los programas anteriores de hoy La plataforma de videos YouTube Ahí estamos también Ahí puede usted Le interese O alguna situación Que usted quiera conocer En el YouTube Ahí están también todos nuestros videos ¿Maldos Falcón? Así es Y muchas gracias por estar interactuando aún con nosotros Muy bien Bueno Romina Yo creo que sí Según los datos que están arrojando Pues los últimos reportes de las instancias En la situación estatal Déjenme comentarles que en las últimas 24 horas México sigue reportando Si hacemos un comparativo con semanas anteriores Pues sí podemos ver un descenso pues muy... La situación se replica también en Hidalgo En las últimas 24 horas Confirmaron 89 acumulados 90.751 casos Y 8.179 defunciones Pues estas cifras Pues sí son alentadoras dentro Dentro de todo el tema Porque quiere decir Que los contagios van a la baja Y que pues a veces Pues ahora sí podremos Echar campanas al aire Y decir Que superamos la pandemia Sin embargo Pues la recomendación diaria Para poder lograr esto Pues hay que ser muy responsables Con nuestra salud Hay que ser muy responsables Con la salud de nuestros hijos De nuestra familia Y hay que seguirnos cuidando Porque el hecho de que fallezca Una sola persona más Quiere decir que seguimos en pandemia Y quiere decir que hay riesgo Estamos en semáforos verde Pero esto no significa Pues que tengamos ya que Echar el cubrebocas a la basura Y salir a las calles No, todo lo contrario Es pues ahora cuidarnos un poquito más Para poder decir Ya lo superamos Pues esperanzadoras las cifras Esta marcada Digámoslo así Desaceleración Que hay en el número De casos positivos Pues nos permiten Hacer estos comentarios Los pronósticos Que da la Secretaría de Salud También son muy Muy optimistas Sin embargo Bueno pues Hay que Hay como bien dice Romina Osorno Hay que continuar haciendo Lo que nos corresponde Que es cuidarnos Lavarnos nuestras manitas Constantemente Utilizar el cubrebocas Si usted va a ir al mercado Si usted va a ir A la oficina Si usted tiene que ir a la escuela Pues cuidado con la sana distancia Y con el cubrebocas Eso es fundamental Para pues ya ir En esta ruta Hacia el fin de la pandemia Ojalá que muy pronto Podamos aquí anunciarle Que este asunto Ha quedado atrás Y recordar que bueno Viene semana santa Debemos de ser muy cuidadosos Por favor No lo echemos a perder Vamos bien En estos caminos Así que hay que ser responsables Y pues cuidarnos Con todos los días La Secretaría de Salud Que por cierto Anuncia que hoy habrá Su conferencia de prensa semanal Vamos a ver Cuáles son los detalles De esta conferencia Si es que se realiza Mañana aquí le estaremos Dando cuenta de ello ¿Cuáles son las cifras A nivel local Aldo? Así es Andrés Hay que recordar 1751 casos positivos 8179 defunciones Y en cuestión hospitalaria Muy bien Bueno pues poco a poco El mapa Epidemiológico De color rojo Esto significaba Que había un alto riesgo De contagios Hoy Yo le diría Que ya casi la mitad Del estado Está en color gris Así es Esto significa Riesgo moderado Para que usted No le haga confianza Como dice Ron No hay que bajar La guardia Y este asunto A toda la gente Que nos está ayudando Para Pues Reforzar Estos contagios No olviden La Secretaría del Bienestar Lleva a efecto Junto con la Secretaría de Salud Este programa itinerante Que viaja Por todo el estado Para vacunar Contra el COVID A los diferentes sectores De la población Vaya y póngase la segunda Vaya y póngase Hacer refuerzo Completamente gratuito Mayores de 18 años Para los menores Los de 17 a 15 Y hay también Vacunación Pero esto lo está llevando Directamente El programa De la Secretaría De Bienestar Y la Secretaría de Salud Así es Es importante vacunarse Por favor asista Y si tiene alguna duda Puede mandarnos algún mensaje Y con gusto Aquí le resolvemos sus dudas Muy bien Bueno Ron ¿Qué te parece Si vamos a las noticias? Resulta que ayer Así del mediodía Aquí en la capital del estado Un buen grupo de personas Todos El Valle del Mezquital Más de 15 camiones Casi eran Un poquito más de 15 camiones Repletos de simpatizantes De hoy Sujeto a proceso Exdiputado federal De No podemos decir su nombre Ahora Tenemos que decir Las siglas de su nombre CCP Exactamente CCP Que por cierto Está detenido En protesta A solicitarle A las autoridades Que ya lo liberen Que lo dejen Ya Que se termine El proceso En su contra Y bueno Pues desquiciaron Buena parte De la ciudad Bloquearon La superviad Colosio Y esto generó Un enorme caos A cientos de simpatizantes De Cipriano N Exalcalde Del municipio De Xmiquilpan Bloquearon El Valle del Colosio De la capital del Guense Para exigir Que salga justicia Y salga libertad A más de 15 autobuses Vecinos del Valle del Mezquital Arribaron a las instalaciones Del Poder Judicial De la Federación El exdiputado Para esto Para exigir Que no se deje Intimidad por el gobierno Y se haga justicia Ante la falta de respuesta Los inconformes Decidieron marchar Sobre el Bolivar Colosio Amenazando con bloquear El reciente inaugurado Puente Atirantado Lo que originó Que cientos de automovilistas Se vieron involucrados En un caos vial Correspondiente Y cortes a la circulación Muy bien Bueno pues Complicado el asunto ¿No? Esta persona Ya tiene Un poquito más de un año Casi tres Dos años ¿No? Dos años En la cárcel Se le imputan varios delitos Y bueno pues Sencillas Por si fuera poco Hace unas semanas Ya un poco más de un mes Tránsito Esto dio como resultado Que al presentarlo Ante las autoridades Pues le dijeran Mira aquí tienes otra Tienes aquí una orden De aprehensión Por otro asunto Y también fue Personas Que son encabezadas Por Los Sujetos Que yo les estoy mencionando Tienen como una de sus características principales La deligerancia De los Protestas ¿No? Y Pues bueno pues Ojalá que el asunto No Mayores Allí estuvieron un buen rato Bloqueando ¿No? Se retiraron Ya después de Como a las dos Tres de la tarde Pues bien En pleno rayo del sol Así es Pero pues usted lo sabe Lo importante que es la vía Colosio En nuestra capital ¿No? Que lo que Pues generó Importantes Problemas Desviación ¿No? Desviación del tránsito Pues ¿No? Ya muy cerca Donde convergen El bulevar Colosio Y el bulevar Minero Por ahí cerquita Bueno pues Al final Pues el proceso Seguirá Y será precisamente La autoridad judicial Con estas personas Así pues Así es Un asunto delicado Es un asunto delicado Porque tiene Con la situación De seguridad La situación La paz social Pues que se viva ya A través del 96.5 DFM La estación Hermana De una de las 11 estaciones Que significan El sistema estatal De aval A ver Fidel Martínez Y la señora Clara Allí en el municipio De Xenquil Por supuesto Vamos a los saludos Gracias Rosmar Lamón Excelente día Muchas gracias Por estar pendiente En Tulancingo Francisco Javier Andrés Buendía ¿Qué escándalo? La detención del Bronco Cacería de brujas Distractores políticos Saludos Bueno ahorita vamos a entrar En el siguiente bloque Con Aron Oviedo Porque absolutamente Todos los diarios nacionales Sin excepción Traen El exgobernador De Nuevo León El señor conocido Como el Bronco Que ya Durmió Anoche En el penal De aquel estado Y Pues otro asunto Que se empieza A complicar Otro asunto Que ya Se me parece Que se está desbordando Y se le está Saliendo a los encargados De las seguridades Que ayer Nuevamente Un periodista Fue asesinado Ahora en Michoacán Monitor de Michoacán Monitor de Morelia Fue asesinado Ayer Que este año 2022 Han sido Ultimados Ambos Estaban Eran conocidos Por Los temas policíacos Los temas de seguridad Y bueno Pues estas son las dos noticias Que hoy todos los diarios Nacionales tienen Y créanmelo Es un asunto De verdad complejo Ahorita lo vamos a hablar Con Aron Y por supuesto Romy Aldo Vamos a comentar Este asunto Bueno Rápidamente También Está escribiendo De Chilcuautla Un saludo A la gente De Chilcuautla También En Iscuiclapilco Municipio De San Agustín Clasear Para que entiendo Un saludo A toda la gente De Iscuiclapilco Iscuiclapilco Bueno Gracias Que amables Gracias a la gente También en Ciudad Sagún Que muy temprano Se reportan Con nosotros Muy buenos días Vamos a ir Al corte promocional www.vocalesonline.com.mx Regresamos A las vocales Yanet Montaño También Saluda A los teléfonos 771-711-108-488 Sí, salúdalo Y al 771-711-11069 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Con más Estás escuchando Vocales Radio Sí, sí No te preocupes 98.1-711 El Tribunal Electoral Es como Regreso Autónomo Ok, ok Muy bien Estamos pendientes Gracias Bye Bueno 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 del Estado de Hidalgo. Este año daremos un paso más en la vida democrática de nuestro país. Participaremos en el primer proceso de reformación de mandato. Un derecho constitucional y municipal para decidir si le revoca el cargo al presidente de la República a partir de la pérdida de la confianza. El INE es el encargado de organizar esta consulta, garantizando certeza como lo ha hecho durante 31 años. El ejercicio de la educación de mandato va, y va muy bien. Este día es de abril, toma tu decisión. Participa y celebremos nuestra democracia. INE nos une. Estamos en la misma frecuencia. En red, somos una misma frecuencia. Estamos en red. Ya regresamos. Estás en vocales radio. Muchas gracias. Ya estamos de regreso en las vocales. Gracias a todos ustedes por sus mensajes, por sus llamadas. Les agradezco muchísimo. A ver, más saludos y más mensajes. Mensajes, saludos, Belén Jiménez, Ana Paulina, al ingeniero Héctor Fuertes. Un abrazo, saludos. Muchísimas gracias, ingeniero. Juan Carlos Santiago, muchas gracias. Olga Islas, Juan Pamoreno, J.R. Mariano, Fidel Martínez, muchas gracias por estar al pendiente. Muy bien, bueno, rápidamente, la línea telefónica. Aron Oviedo, periodicando. Ando, ¿cómo estás, Aron? Andrés, Andrés, Ando Palcón, Romero, el equipo de Vocales Radio. Buen día. Muy buenos días. Pues ya nos está llamando la gente, nos están preguntando cómo estamos, qué pensamos de este asunto, de lo que ha sucedido ayer en Interrey, ayer en Nuevo León. Pero, pues, bueno, pues, ¿qué te parece si hacemos un repaso por las portadas nacionales? Y vamos resolviendo las dudas, Aron. Así es, mi querido Andrés, vámonos con reforma, cae por firmas, van por lavado. El universal, TED, de la Corte de Transformación, dependía a las escuelas de tiempo completo. Excelcio, cae el bronco por desvío de recursos. Milenio, el bronco preso por isotear la ley electoral. La ISO, la paga, es lo que dice Samuel. La jornada, presenta amplio plan de salud universal y gratuito. La crónica, un difícil adiós. El economista, precio del petróleo, se ubica otra vez debajo del piso. Cien dólares por barril. El financiero, advierte en armaduras más paros este año. El lado de México, Samuel, encarcela a el bronco. El sol de México, evitan otro culiacanazo. Y en ovaciones, cae el bronco por desvío de recursos. Parte de las portadas, amigos. Pues bueno, anoche, ayer por la tarde noche, se dio la nota, se dio la noticia, de que el ex gobernador, quien fuera también candidato independiente a la presidencia de la república, el señor Bronco, había sido detenido y, este, pues, remitido a las autoridades allá en Nuevo León, por, y presuntamente, haber cometido el delito de desvío de recursos en temas electorales. La autoridad electoral es la que lo requiere, la que lo llama, la que gira la orden de aprehensión. De acuerdo a lo que dicen todos los diarios, todos los diarios, Aarón, el señor Bronco habría dispuesto de recursos del gobierno de Nuevo León, humanos y materiales, para recabar las miles de firmas que la ley electoral pide a aquellos que deseen ser candidatos independientes. Entonces, y bueno, pues, de ahí la denuncia, ¿no? De ahí el requerimiento que le hace la ley, el llamado o la orden de aprehensión, como ustedes lo quieran, ¿no? El asunto está, digamos que en términos legales hasta ahí. Pero, pero, es imposible, es imposible separarnos Romy, Milton, perdón, Aldo y Aarón. Es imposible separar un hecho como este del contexto político. Claro, totalmente. ¿Por qué? Pues, simple y llanamente porque el propio actual gobernador de Nuevo León, este joven Samuel, pues, prácticamente se la sentencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando le preguntan qué opina, qué piensa, o cómo vio el tema de la atención, pues, para empezar, él fue el que la promovió, ¿no? Sí. Él fue el que promovió la denuncia hace cuatro años. Y dice, ¿no? El que la hace la parra. Esto, pues, es la prueba fehaciente de que hay una vendetta política, ¿no? O, no sé, si alguien pudiera creer que es un asunto llano y meramente relacionado a la violación. No, 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 no. Al, este, Aarón, por favor. Creo que desde que en su momento lo llegó a expresar el hoy gobernador Samuel, pues, bueno, obviamente ya había ahí algo directo, ¿no? Esperó los tiempos, sí, eso es muy claro, esperó los tiempos, pero incluso el momento preciso, y pues, bueno, él con la mano en la literatura, ¿no? Dijo, pues, voy a aplicarle a él, aquí dices que yo lo puedo hacer. Pero eso obviamente era ya algo más que planeado y habitado, ¿no? Creo que también ahí el famoso Bronco, pues, bueno, tuvo, si no bien la oportunidad, pero tuvo bien el conocimiento de que iban por él. Por supuesto, Romy. Totalmente, ¿no? Totalmente y recordar que, bueno, pues, los enfrentamientos entre estos dos personajes políticos, como bien lo dices, ya son de años, ¿no? Hay que recordar aquel video tan famoso en el cual, bueno, pues, el Bronco decía que proponía cortar las manos a aquellos que robaran, ¿no? Aquellos que no cumplieran con la ley, incluso lo dijo tiempo después en referencia al que era senador, Samuel García, y, bueno, pues, ahora se la aplicó, ¿no? Y se la regresó con tales declaraciones y me pregunto, ¿se irá pensando lo mismo el Bronco? Pues, mira, este, yo no sé qué esté pasando en Nuevo León. Aarón, este, Heraldo, porque de acuerdo a lo que está publicando hoy, por ejemplo, Reforma, el Heraldo, que también se le va con todo, ¿no? La cabeza del Heraldo es demoledora en contra del señor Bronco, ¿no? Porque cita directamente al actual gobernador de Nuevo León. Pero, pues, hacen referencia, Aldo, a que en su momento, como gobernador de Nuevo León, el señor Bronco, también promovió un proceso en contra del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, ¿no? Y también fue a dar al bote, ¿no? Se llevan re pesado, Aldo. Sí, sí, ya, muy pesado, y más, me quedo con la frase, ¿no? El que la hace, la paz. El que la hace, la paz. Pues, habría que preguntarle a la gente que vive en Nuevo León, ¿qué le parece la forma en que se hace política? ¿Qué le parece las, pues, maneras, las formas? Porque yo les voy a decir algo y no quiero meterme a Redentor, ni mucho menos a Mediador. Pero todo esto le afecta a la economía, ¿no? Y al bienestar, y a la paz social de Nuevo León, ¿no? Claro. Que gobernador tras gobernador, este, Aarón, periodo tras periodo gubernamental, estén agarrándose del chongo, ¿no? Es un escándalo político, un escándalo más de, ahora yo te la cobro. Y nos dijeron que hay algunos mensajes que decían, bueno, casi nadie diría, Río Somos, pues sí, pero eso es lo que no le conviene al Estado, ¿no? Creo que el objetivo de ser gobernador se está desvirtuando porque te la guardo, después te la cobro y ahora, como coloquialmente se dice, ¿no? A ver si opinas lo mismo, dice ahorita Río, con cortar las manos. Fue un video muy polémico y, pues bueno, no era el caso, pero hoy en día es la realidad de que se la están cobrando al grupo. Mira, el asunto aquí es que, sin duda, mediáticamente, ahí hay una situación muy, muy sui generis. Recordarás que esta declaración de vamos a cortarles las manos a los ladrones la hace el señor Bronco, pero en su calidad de candidato a la presidenta de la República, ¿no? Como candidato, independiente. Ya en ese momento era gobernador con licencia, ¿recuerda? Cuando se supone que les vio esas firmas. Y quienes vivían en Nuevo León y quienes estaban cerca de todos estos medios, ya en ese momento habían detectado una escalada, una creciente, una oleada en las redes sociales de este joven que hoy es el gobernador de Nuevo León, con Samuel García y su esposa, ¿no? Una conocida, dicen los chatos, los jóvenes. Influencers. Influencers, ¿no? Entonces, también ahí hay una guerra mediática, ¿no? Apareció, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Me parece que no vista en otro estado de nuestra República. ¿Pero qué crees? ¿Saben ustedes, Romy, Aldo, Aarón, que en este momento en el Congreso de Nuevo León se habla de hacer una nueva constitución política para ese estado? ¿Saben que la bancada, que es afín al gobierno, afín a Samuel, el señor, el huevo? García. Samuel García. Está promoviendo en el Congreso de aquel estado, en uno de los más industriales, más poderosos, con mayor producto interno bruto del país, una nueva constitución. Porque dice el propio gobernador, pues es que ya las leyes están viejas. Esas leyes ya no jalan, ya no funcionan. Y quiere impulsar un nuevo federalismo. En pocas palabras, lo que quieren es aportar menos recursos a la federación, porque Nuevo León es uno de los estados que históricamente se ha quejado, que aporta muchísimo dinero a la federación, es decir, al gobierno, y no recibe la misma cantidad. ¿No? Es de los estados que históricamente se quejan de que están trabajando para los estados que producen muchísimo menos, que son mucho más chicos, que no tienen una planta productiva, pues ni siquiera cercana a lo que es Nuevo León. Pero todo el mundo está, metieron a la cárcel al bronco. Ahí está detenido el bronco. ¿No? Ese es asunto de los nuevo leoneses, que Dios los ayude, pero están en un asunto bien peligroso, porque el que está libre pudiera ser más, pues yo no sé si más daño, pudiera ser un sujeto de mejor, mayor atención que el que ya está en el tablo. Y ojo, hay que recordar que en diciembre, Samuel García fue el mandatario con mayor nivel de aprobación de todos los estados. Entonces, eso quiere decir que la gente, pues está contenta en su estado y que... No importa que saque un niño del DIF, para los fines de semana, y lo devuelva a la cotidiana. Es un flagrante delito, que es un flagrante delito, ¿no? O sea, que es una barbaridad, pero nadie dijo nada, ¿no? O que ponga a barbarar a su esposa los vidrios rotos, ¿no? Eso no es ningún delito. También dijo que iba a pagar la puerta quemada. Pero mira, eso fue todo mediante. Pero no deja de ser un delito. Mira, yo ahí sí tengo mis reservas, porque según lo que tengo entendido, es que se llevó al niño, ¿no? Por parte de un programa que está actualmente ejerciendo en Nuevo León, que no lo recuerdo ahorita el nombre, pero es brindar a los niños huérfanos asilo por parte de casas de familias, tenerlos con ellos algunos días, por esta cuestión de combatir, ¿no? La violencia y de los temas que ellos traen, ¿no? Entonces, se supone que hubo un permiso por parte del DIF. Entonces, es todo un tema. Porque eres gobernador y la gobernadora. Sí, claro. Si tú lo habías pedido, no te lo habían dado. Si yo lo había pedido, no te lo habían dado. Se supone que si te registras en ese programa, pasas por un proceso de muchas cuestiones y te lo dan, ¿no? Ahora hay que saber desde cuándo hicieron ese proceso. Claro. Y bueno, como les resultó. Pero lo que tengo que decir es parte de los programas. Y no hay videos, y TikToks, y historias en Instagram. Y sí, es un tema totalmente mediático, ¿no? Porque decías algo, Andrés, y lo decías muy bien. Hablar de Samuel, sí, pero no podemos hablar de Samuel sin hablar de Mariana, que realmente es quien ha manejado toda esta cuestión mediática de una manera impresionante. Pues así las cosas, Aarón. Nada más con las portadas nacionales de hoy, como para abrir boca, como para que veamos desde otra perspectiva, ¿no? Porque siempre, siempre hay otros puntos de vista, siempre hay otros ángulos de la información. Todo esto necesariamente, pues, va a dar mucho de qué hablar. Y bueno, pues, a ver cómo lo resuelven allá en Nuevo León, Aarón. Así es, y nada, mi comentario con respecto a si quieren hacer una nueva constitución, yo te diría, esta película ya la vimos, llamada Peter Ojes. Sí, claro. Y de verdad, llama mucho la atención, porque puede seguir escalando todavía más el tipo de alcances que ha tenido este gobernador. Sí, a lo mejor muchos satisfechos por la detención del bronco, otros quieren tenerlo que no tanto, pero pues bueno, la ley es la ley, pero también, la ley también se hace por legisladores que en su momento les pueda convenir porque estén en el turno, ¿no? Claro. Oye, y la otra noticia que nos lamentamos mucho, pero también en los diarios nacionales, solo muy poquitos vienen en la portada, han sido más bien los noticieros de televisión, los noticieros de radio, los portales de internet, quienes hablan del asunto, el asesinato de un periodista allá en Michoacán, no, solamente los ovaciones lo tienen en la portada, y de allí fuera los demás diarios no consignan el hecho de manera importante o no le conceden un espacio, no sé, quizás no lo consideren algo que ya está, desde mi punto de vista, a punto de desbordarse, o si no es que ya se desbordó. Aarón. Así es, el periodista mexicano Armando Linares, un director del portal de noticias Monitor Michoacán, que está asesinado a balazos el día de ayer en el municipio de Itacoaro, Michoacán, por lo que informaron fuentes oficiales. En ese mismo municipio, el pasado 31 de enero, sicarios asesinaron a balazos a Roberto Toledo, reportero y colaborador de Armando Linares, pues obviamente el crimen no ha parado allá en este estado. Pues un asunto muy muy difícil, prácticamente todo el país ha habido manifestaciones pidiendo mayores condiciones de seguridad para ejercer este oficio. Hoy en la conferencia de Mañanera necesariamente el presidente de la República tendría que hablar de este asunto. Además hoy es jueves de picota, ¿no? Hoy nos toca a los medios de comunicación pasar a la pizarra en la conferencia de Mañanera, entonces, bueno, pues ojalá que sirva la sección para que también se hable de este asunto, ¿no? Ojalá que no digan que no era periodista, ¿no? Este, bueno, el asunto es que no necesariamente, porque también leí una declaración respecto a ese asunto de que no tocaría ni con el pétalo de una rosa a los periodistas, bueno, pues con la pura apología que hace, con eso es más que suficiente, no necesitamos nada. O sea, no nos ayudes, compadre, ¿no? Y cabe recordar nada más que en lo que va de este año ya van ocho periodistas asesinados. En... Dos mil veintios. Al dieciséis de marzo. Al dieciséis de marzo. Muy bien. Bueno, Adán Oviedo, periodicando, ando. Mañana te esperamos con tu smoking, por favor, ¿no? Aquí, muy temprano. Haré todo el esfuerzo para dar puntualidad. Muy bien, muchísimas gracias. Adán Oviedo, periodicando, ando. Aldo, ¿tienes mensajes? Así es, Olga y las buen día. Feliz aniversario. Saludos y un abrazo. Muchas gracias. Juanpa Moreno, excelente miércoles, amigos de Vocales Radio. Gracias. Ya es miércoles, y esto sí. Ya es miércoles. Pues bueno, ahí vamos, ahí vamos, poco a poco. Muchas gracias a todos. Sí, un día a la vez, como dicen los clásicos. Vamos a ir al corte promocional. Recuerde, puedes seguirnos en www.vocalesonline.com.mx. Vamos al corte. Volvemos en un momento. Tenemos más vocales para ti. Danos like en Facebook. Vocales Radio. Continuamos con más. Estás escuchando Vocales Radio. Somos el resultado de un movimiento evolutivo. Que reafirma, nuestra razón es ser. Radio para tus sentidos. 98.1. Quiero. En Universidad Mizcaya de las Américas estamos de fiesta. Y queremos celebrar junto contigo 22 años formando profesionales para el futuro de México. Brindando una educación. Vamos a nuestra gustada sección, ¿no? Sí. ¿Con cuál? La encuesta muestra de cada día. Muy bien. Me gusta decir. También. Este nombre de esa sección. Bueno, anunciamos que hay conferencias hoy, ¿no, Aldo? Lo tenemos. Lo de Morena. Por favor. Listo. Me dejas entrar rápido con lo de la guerra sucia. Y vamos a la encuesta muestra. Mensajes. Guerra sucia. Encuesta muestra. Listo. 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 Hidalgo Radio. Radio 98.1 FM. Radio para tus sentidos. Estamos en la misma frecuencia. En red. Somos una misma frecuencia. Estamos en red. Ya regresamos. Está en vocales radio. Mil gracias a todos ustedes por continuar en la red de Hidalgo Radio 11 estaciones. Todos los días transmitiendo desde muy temprano para llevarle a usted lo último y lo más importante en materia política y social. Estamos en medio del proceso electoral. Usted lo sabe muy bien. En el próximo 10 de abril tendremos revocación de mandato. Iremos los ciudadanos mexicanos a las urnas para participar por primera vez en este proceso que tendrá una boleta con una sola pregunta. Usted quiere o no quiere que el presidente de la República continúe después de un poquito más de la mitad, ya un poquito más de tres años de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se hará esta pregunta. Por lo tanto, se denomina a este proceso revocación de mandato. Es la primera vez en la historia, al menos moderna de México, que se realiza un proceso de esta naturaleza. Por lo tanto, pues hay restricciones en el tema de la promoción, de la publicidad. Se le denomina veda electoral. Y hay una gran polémica, hay una enorme polémica en todo el país por si se cumple o por si no se cumple con estas especificaciones, estas reglas que marcan la ley electoral. Al mismo tiempo, en seis estados de la República, entre ellos nuestro estado Hidalgo, tendremos elección para renovar la gubernatura. Esto será el próximo domingo 5 de junio. Por lo tanto, nosotros nos vamos a seguir con la veda hasta ese día. Vamos a seguir de frente con este tipo de asuntos que nos restringen a los medios de comunicación, nos restringen también a los funcionarios públicos, ya sean designados o ya sean aquellos que fueron electos por el voto popular para hacer promoción, para hacer comentarios, para de alguna manera publicitar acciones que no tengan que ver con solamente tres temas. El tema de la salud, el tema de la seguridad y, por supuesto, el tema de la educación. Dicho todo lo anterior, gracias a las personas que me están llamando a los maestros de allá de Aptopan, que me dicen que a los profes jubilados se les acercan varios delegados o puestos enviados de la sección 15 del CENTE para pedirles que voten en la revocación del mandato a favor de Andrés Manuel López Obrador. Gracias a esta persona que me está escribiendo. Tengo aquí el mensaje, se los puedo mostrar. Me pide, por supuesto, anonimato. Y me dicen que, pues, les dicen no solamente a los profes jubilados que gracias a los beneficios que reciben por estas tarjetas de los programas sociales, pues, que tienen que votar, ¿no?, a favor de que continúe el presidente. Y también me dicen que les están pidiendo que hagan listados de sus familiares a quienes les pueden pedir el apoyo para que voten de la misma manera. Gracias a los maestros de Aptopan que me están escribiendo, que me mandan hoy este mensaje y nos dicen, bueno, pues, no se vale, ¿no?, no se vale que desde el propio sindicato de maestros estén haciendo promoción y que les estén diciendo a los maestros jubilados que, este, pues, que voten a favor. También ayer les decía que hay una guerra sucia, de verdad declarada o no declarada, eso es lo de menos, el asunto es que está desatada. Se están dando con todo, hay, de verdad, cuestiones que son terribles, ¿no?, porque, pues, la denostación personal es terriblemente lamentable, pero también hay cuestiones que, pues, exceden, ¿no?, en los límites del sentido común, ¿no?, circulan encuestas a diestra y siniestra, para arriba y para abajo, con datos sin ton y son. Por esto, el Instituto Estatal Electoral ha definido cuáles son las casas encuestadoras, las empresas que se han registrado para, pues, poder realizar estos sondeos, porque, bueno, tienen una metodología, existen, de entrada existen, ¿no?, están registradas ante las autoridades de Hacienda y tienen también una dirección, ¿no?, una sede y, por supuesto, pagan impuestos y realizan estos sondeos, muchos, no solamente en Hidalgo, sino en todos los estados donde habrá procesos electorales. Bueno, tenemos, dicho lo anterior, la encuesta muestra de cada día. Hoy tenemos la encuesta que nos envía Masipcoller, que aplicó también en seis estados de la república y que tiene datos actualizados al día de ayer, 15 de marzo. En la pregunta que significa, que dice, mejor dicho, si hoy fueran las elecciones para elegir el gobernador en Hidalgo, ¿por cuál partido político o candidato votaría usted, Romina Osorno? Pues, ¿qué crees, Andrés? Que el 43.9% de los encuestados votarían por Julio Menchaca, quien es, bueno, representante de la candidatura común Morena PT y Partido Verde Ecologista de México. Ojo, me llama la atención que Masipcoller no mete a Nueva Alianza nunca en esto, pero bueno, es un dato. El 27.2% votaría por Carolina Vigiano Austria, que representa a la coalición PAMPRI y PRD. El 5.5% a Francisco Javier Verganza. El 5.3% por otro. Y el 18.1% aún no decide. No decide. Bueno, si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador en Hidalgo, ¿por qué al partido o candidato votaría usted? Es el siguiente apartado, es la siguiente sección en esta encuesta, en este sondeo que presenta Masipcoller. Pero hace un tracking, es decir, es una encuesta de encuestas. Presenta los resultados a partir de febrero 3 y hasta el 15 de marzo. Aldo Falcón. Así es, Andrés. Para febrero 3 inició Julio Menchaca Salazar con el 44.4%. Para el 15 de febrero tuvo un aumento del 44.1%. Para el 25 de febrero bajó con el 42.1%, finalizando para el 15 de marzo con 43.9%. En el caso de Carolina Villano empezó con el febrero 3, con el 33.2%. Para el 15 de febrero Andrés tiene un descenso del 30.3%, empezó a subir, pero vuelve a bajar para el 8 de marzo con el 29.6%, el 11 de marzo el 28.7% y cierra el 15 de marzo con el 27.2%. Los que aún no deciden empezaron a subir, de hecho empieza con el 8.4% el 3 de febrero, empezó a subir. Para el 25 de febrero el 14.4% aún no decidía y cierra con el 18.1% en el caso del candidato de Nueva Alianza, Francisco Javier Berganza. De Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, perdón. Para el 3 de febrero el 7.3% y cierra con el 5.5%. Bueno, este dato que nos da sobre el apartado de aquellos que aún no deciden está muy interesante, ¿no? Sí. Cuando presenta Massive Caller este primer dato de su tracking, de su encuesta de encuestas, tenían el 8.4% de los encuestados respondían, pues todavía no sé, todavía no deciden. Pero al día de ayer, marzo, 15 de marzo, este apartado, aún no deciden, aún no sé, todavía no sé, ya subió al 18.1%. Está interesante, está interesante el comportamiento de aquellos que todavía no, que les preguntan, ¿por quién vas a votar? Y te dicen, todavía no sé, ¿no? Al mismo tiempo, al mismo tiempo, tenemos otra, otra encuesta, que esta la presenta la empresa, a ver, se lo voy a poner aquí, porque tengo que abrirlo, discúlpenme, porque esto está lento, pero seguro. Bueno, de acuerdo a la empresa, analítica media, ya estamos ahí, ¿sí? Tenemos analítica media, ahorita se la reenvía, a ver, permítame tantito. Analítica media es, eh, que presenta un, eh, sondeo en marzo, no, a ver, en este momento lo solucionamos, para que lo podamos leer todos, leer todos, perdón. De acuerdo a analítica media, los datos están, eh, distintos. Yo le he repetido aquí, constantemente, que las encuestas son fotografías del momento. Son, eh, eh, estudios de opinión, que pueden, eh, mostrar la intención de voto en un momento. Todavía ni siquiera, hoy le puedo decir, sí, se lo podemos confirmar, todavía ni siquiera los pre, pre, candidatos se han registrado. Oficialmente, ante el Instituto Estatal Electoral, este periodo iniciará el fin de semana, y ahí las, eh, los partidos políticos van a presentar. Y posteriormente, la autoridad electoral dirá, cumples con los requisitos, puedes ser precandidato o precandidata. Esto va a suceder en los próximos días. Bueno, ¿qué dice analítica media Romina Osorno para, presenta, eh, la diferencia entre dos, en dos meses, ¿no? En dos meses. Entre enero y marzo, cuéntame. Así es, entre enero y marzo, analítica media nos dice que el por ciento de aprobación de sus encuestados al 33 por ciento. Mientras que Carolina Vigiano, del paso al 36 por ciento, y en marzo al 36 por ciento. O sea, sube. O sea, sube. 32 a 36 por ciento en este momento. A 32, cuatro puntos porcentuales. Y en el tema de los indecisos, porque pasa de enero el 23 por ciento a marzo el 18 por ciento. En el rubro de los indecisos, dice exactamente lo mismo que analítica media. Para analítica media y para más cinco dólares, el dinero no es decir. Ahí puede estar la clave. Sí. Ahí puede estar la clave para ganar o perder la próxima elección. De acuerdo a analítica media, Carolina Vigiano tendría 36 por ciento en este momento. Sobre el otro aspirante, que sería el candidato o precandidato de Movimiento Ciudadano, Francisco Javier. Esta encuesta también se está presentando en este momento. Y bueno, pues, estén apegadas a ciertos sistemas, metodología, a las que el Instituto Estatal Electoral avale. Y bueno, pues, usted tome su decisión. Usted sabrá lo que vaya a hacer el próximo cinco de junio. Nosotros solamente le insistimos y le seguiremos insistiendo hasta el último día. Hasta el último viernes, que será el viernes de junio, ¿no? Antes de la elección. No deje de ir a votar. No se lo pierda. Vaya, participe, vote por quien quiera. Pero vote. Pero no me crea ni nada, no le crea nada a la familia, no le crea nada a Aldo Falcón. Mucho gusto. Vote usted por quien quiera. Vote por quien quiera, pero participe, ¿no? Y aunque su candidato o candidata, el que, porque usted decida no gane, usted habrá manifestado en las urnas. Quedará también, pues, antecedente. Será patente. Está mal, ahí está mal. ¿No? Es que la culpa la tiene la vecina, la suerte, Dios, ¿no? Tenemos que también tomar responsabilidad en ese asunto. Y si queremos de verdad tener calidad moral para él. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? ¿Tu dime? Sale, pues. www.vocalesonline.com.mx Volvemos. Se las mando, yo siempre se las mando a ver si lo abren, Aldo Falcón. Ay, o sea, ¿por qué? O sea, se fue en directo. Yo digo que se lo mandé a ella. Por favor. Por favor. Pero que van a pesar. ¡Revisen sus! ¡Revisen! ¡Se juro que es una revolución! Claro que sí. ¿Por qué no? No, no, no. Ah, claro, pero se están mandando. Jotitos de, ay, Aldo Falcón, este. Este, no le extrañas. Fíjate. Que la cumbia del... ¿No le extrañas, amigo? Te lo voy a dar. Pero, ¿sabes, amigo, cuál es el tema? ¡Mínimo! Espérame, espérame. Ahora ya, a ver, ven, a ver. Ven, ahora que eres, ¿qué quieres? ¿Qué? A ver. Es que tú tienes tres. No sé en cuántos grupos estás. ¿Esta para lo que viene? Sí. ¡Uuuh! Espera, espera, pero todavía no. Ah, este, en este estamos... ¿En cuál? ¿En este acá? Este, en... Vamos con lo de la conferencia, ¿no? Sí. Esto, esto, esto... Espérate, la tienda. Estoy seguro que sí. ¿Ve? ¿Ve? No se los mandé, teníamos... ¿Ve? ¿Ve? Ese le... sus sentidos Estamos en la misma frecuencia En red Ya regresamos Me escriben mucha gente que quiere No, todo el mundo y luego dicen que soy yo, ¿verdad Fer? Gracias, ya estamos de regreso en las vocales, de inmediato cuando hablamos de encuestas, cuando hablamos de guerra sucia ayer que estábamos platicando que dejamos nuestra columna al tema el teléfono, nuestros mensajeros todas las redes sociales esto está circulando toda la información respecto a esta guerra sucia que se desata, que se desarrolla en nuestro estado con motivo de la elección, la próxima elección a la gubernatura de verdad, pues muy muy triste eso es lo más chavacano es muy preocupante la denostación entre los que quieren ser nuestros representantes y nuestras autoridades pues de dónde puede surgir todo esto sería muy muy ingenuo decir ay no, yo no sé de dónde situación en todos los sentidos de hecho nos escribe Nancy Díaz que va de allá para acá y de aquí para allá por eso el apoyo adelantado a los adultos mayores para que voten a favor pero todos sabemos que el peor presidente que ha tenido México bueno, pero también les voy a decir esto no es queja pero y tampoco es victimizar el estado de algo les están diciendo a los maestros y a los alumnos que voten por Morina pero no digas mi nombre no es que en actopan los maestros jubilados los profesores jubilados están haciendo no tengo el menor empate se trata de de tener información y de ofrecérsela a la gente mi pecho no es bodega no si yo fuera como otros que no quiero decir tienen mucha información y te dicen es que yo cobro por lo que sé no por lo que digo pues para eso para mí es extorsión de cosas y no las tigas claro porque eso se llama extorsión pero bueno es de todas y todas y todas las eh y dijeron son fuera de la ley hay que quitarlos ya empezaron a quitarlos hay que quitarlos son violatorios por ejemplo yo les he hablado de los medios de comunicación que violan fragantemente la verdad salen en los otros diarios nacionales ¿no? eh eh cuestiones a favor eh o en contra enorme polémica aquí el asunto y creo que es algo que debemos reflexionar como sociedad y entonces pues en un mar de acusaciones pues todo el mundo se moja pero nadie se ahoga ¿no? nadie se ahoga nadie se ahoga no no hacerse esto preside Sandra Alicia Ordoñez Pérez presidenta del comité estatal miren me están diciendo por cada espectacular la renta de cada espectacular es aproximadamente de unos 15 mil pesos la pura renta la renta del espacio así del tubo este así grandote y y a cada uno de estos espectaculares de unos 20 y 25 mil pesos ¿no? ya dijo Morena ya dijo no lo erogaron que ellos no lo gastaron que son amigos ¿no? simpatizantes de pero este las pones en un gallinero son muy cotizantes yo no sé ya no sé en tu lancino mi querida pero allá en el valle nos peleamos por las donas de los políticos que ya terminaron las campañas porque sirven para ser sí además esos plásticos híjole son altamente contaminantes los plásticos sí sí sí